Para ver lo que ocurrió anoche contra este Pacífico, que en el primer tiempo tranquilamente se pudo ir con el resultado a favor. Se lo perdía ahí Díaz. Alianza solamente tuvo esta en los pies del gordito Anderson. Entró Junior Ponce en el segundo tiempo, también Julio Exo Uribe y le cambiaron la cara. Alianza ya está Junior Ponce, chico de 19 años, tiro libre Trujillo, honores la desvía de cabeza y el portero Ruiz queda desubicado. A los 60 llegaba el 1 a 0 y todos a celebrar con Francisco Pizarro que mandó a la cancha un equipo horroroso. Bueno, aquí llega el empate de Pacífico, estaba en posición adelantada, claro, metió tres delanteros, tres volantes ofensivos, cualquier cosa hizo. Al final va a llegar el 2 a 0, ahí está Ibañez que le pega fuerte como siempre en los penales, es el máximo artillero de Alianza. Ya lo pasó a Jordi Reina y González Vigil, el Cristo de los pobres entrado ahí para meter de zurda y teñir de morado la noche de Alianza.